Hola que tal gente, les traigo un nuevo video para mi canal y en el video voy a cumplir los retos que me hicieron por Youtube en los comentarios nos hizo a Alexis Sánchez y otros muchachos me hicieron retos y eso, entonces vamos a empezar y acá tenemos a Alexis Sánchez me dijo que comer a ver qué asco, huevo crudo y carne y... Freddy, Fabián Gutiérrez me dijo que echar una cuchara de sal bueno, vamos a empezar, tengo que comerme esto y eso, porque he tocado, agua, agua que asco, que asco todavía tiene sangre que asco que asco por Youtube, por mi canal no no no, 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 eso no me lo puedo no no que asco que asco en el récad a a Vamos con lo peor del mundo Vamos con lo peor El huevo La 3 La 2 Las de rulles La 2 La 1 La 2 La 2 La 2 Le ¿Qué asco, Monica? No tengo que rar, no tengo que rar 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 No No No, ya no más, no más gente, haremos un corte y les pongo de otro pedacito, y gente, que soy picho horrible asqueoso, pues no voy a merecer hacer eso, miren los vómitos, ¡miren! ¡Miren! ¡Qué asco! ¡Ayuda la cátedra! Bien, a mi tío, me toca tomarme todo esto, porque, o sea, a mí no me asco, yo soy hombre. Vamos, a la hora, a los... ¡Ford YouTube, polinesios! ¡Ford YouTube, polinesios! ¡Ford YouTube, polinesios! ¡Ford YouTube, polinesios! ¡ made inactive, polinesios! ¡Ford YouTube, polinesios! ¡Qué asco! ¡ alternatives! ¡Wooaaah! ¡Que asco! ¡Ferd�实, asco! Suscriban, le den like, saludo para Lencis, para Malolio Hernández, para Misael Hernández, ponganme blog, retos, lo que sea, cosas, y chao.